Hola a todos, ha llegado el fin de semana del Día de Recordación a los Caídos, en el que todas las personas que viven en Estados Unidos tienen la oportunidad de reunirse con su familia y amigos, sacar la barbacoa y dar la bienvenida al principio no oficial de verano. Pero sobre todo, es el momento de recordar a los héroes que se sacrificaron para hacer estos momentos posibles, mujeres y hombres de uniforme que dieron sus vidas para que nuestra nación pudiera ser libre y segura. Desde aquellos disparos en Lexington y Concord hace más de dos siglos hasta nuestra nueva generación de veteranos de las guerras de Irak y Afganistán, nuestra historia brilla con patriotas que respondieron al llamado para servir. Cada oportunidad que nos llega de mejorar nuestras vidas y las de nuestras familias es posible porque hay generaciones de patriotas que lucharon para ser de Estados Unidos una tierra de oportunidades donde cualquier persona, de cualquier raza, religión y origen, puede conseguir lo que se proponga si lo intenta. Espero que todas las personas que viven en Estados Unidos dediquen un momento este fin de semana para pensar en los que han fallecido al servicio de nuestra nación. Dediquen una oración a sus memorias y a sus familias. Lleven una flor al lugar donde reposan sus restos. Trate de ponerse en contacto con miembros de las Fuerzas Armadas, familias de militares o veteranos en su comunidad, o con familias que han perdido a un ser querido, y hágale saber que su servicio y sacrificio nunca lo olvidaremos. El presidente Obama cree que cuidar a nuestros veteranos y sus familias es una obligación sagrada. Ahora que hemos terminado con la guerra en Irak y se aproxima el fin de nuestra guerra en Afganistán, tenemos que trabajar incluso más duro como nación para garantizar que todos nuestros veteranos reciban los beneficios y las oportunidades que se han ganado. Ellos han cumplido con su deber y solo piden este país cumpla con el suyo, ahora y en las décadas futuras. A todos, feliz día de recordación a los caídos. Que Dios cuide a nuestros héroes caídos. Que siga bendiciendo a Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.